... Sí, mira, proyectos tenemos siempre, venimos, nosotros tenemos otra deuda pendiente, pero que es de mucha inversión, que es la renovación completa de la cañería, de todo el pueblo, estamos perdiendo demasiado agua, demasiada agua de calidad, y eso es, realmente duele, porque sabemos que no tenemos que hacer muchos kilómetros de acá para encontrarlo con gente que no tiene agua potable. Mirá, se estuvieron pidiendo, hace un tiempo ya, venimos detrás de un préstamo, PROMES, que lo otorga Lenosa, que nos estaría dando la posibilidad de hacer una renovación de toda la cañería de San Vicente, y en un término de dos años. Ahora lo venimos haciendo por tramos, arreglando lo que es el entramado de la red, con el aporte que está haciendo el socio, porque esto es una cooperativa, es de todos. Así que, evidentemente, lo que nosotros hacemos circunstancialmente, no nos toca estar hoy a nosotros acá, pero la cooperativa es de todos. ¡Gracias!